San Felipán que le dice Y se llama Zapatero Michitejón Sabote Y se llama Zapatero Michitejón 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 ¡Ricón! ¡Besamos! ¡Esa pataña! ¡Esa pataña! ¡Vaya pasita! ¡Vamos! ¡Vamos a seguirle bailando, seguirle zapateando! Porque la raza por acá de San Felipe, que no se canse de bailarle compadre, de veras que bonito ¡Qué bonito! Recuerda el próximo 24 de ese mes, nos vemos por acá en las juntas chicas De seguir echándoles madre para seguirle bailando Ahora estamos metiéndole Ahora nos conocemos Le llamo a Chineita dice Cierra el morazo Háganme un besito Cierra el morazo 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 Cierra el morazo